Un paso adelante quiere otro paso hacia atrás Hijos de la calle llegarán para bailar Date media vuelta si vienes solo a mirar Aquí solo llegan los titanes del dance No hace falta practicar Tienes que nacer con el don del jazz Soy la rota de pisar Tienes el poder para despegar Basta dar vuelos o movimientos de fuego Puedes entrar en el juego solo si sacas tu ego Pero deja fuera tu sucio dinero Llevo todo en la sangre porque bailar es lo primero Mueve el esqueleto Nada que nos pare, no queda ningún secreto ¿Qué vamos a hacer? No quedarse quieto Ha llegado la hora de cambiar la vergüenza por el respeto De la clase a la calle No hace falta que ensayen Solo pierde el que falle Noches y días en el dance De la clase a la calle No hace falta que ensayen Solo pierde el que falle Noches y días ¿Cómo? Rutina de calle en cada gota de sudor Son las horas y horas para ganar al mejor Solo mejora y mejora cambiando de posición No es una moda, es una marca por cada moratón Dolor y sangre para mejorar con cada nuevo truco Para hacer lo que no supo, para ganarse su cupo Escupo a todo aquel que no se esfuerza en mejorar En el escenario o en la calle tienes que luchar Dance De la clase a la calle Dance No hace falta que ensayen Dance Solo pierde el que falle Noches y días en el Dance De la clase a la calle Dance No hace falta que ensayen Dance Solo pierde el que falle Noches y días en el Dance 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 La clase a la calle La clase a la calle Lame cole ...]